El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda Así se da un pase al hueco Gol, 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 gol La defensa ha estado rapidísima ahí para estar al cruce Traore pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar ¡Qué bien filtró con intención! ¡Madre mía! El guardaveta se hace con la bola Sol, King ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Y gol! Atala el balón Manolo ¡Menudo pase tan malo! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡Tremendo! El centro, esto ya ha comenzado No consigue controlar ese balón Buen pase buscando la espalda defensiva ¡Madre mía la que ha liado! A curarse en salud Horrible el pase que acaba de hacer ¡Claire! 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 ¡Discora! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Tira Mare! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Se lleva el balón el equipo rival ¡Fernandinho! Gabriel Jesús ¡Y dispara! ¡Para recuperar el balón! ¡Cunagüero con el balón! ¡Mané! ¡Adelanta el balón por su... ¡Dispara el Cunagüero! ¡King! ¡Podolsky! ¡Claire! ¡Va a buscar los apoyos de sus compañeros! ¡Dispara! ¡Lewis! ¡Madre mía! ¡Para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Hay que jugar por Bandar! ¡El esférico a la zona de gol! ¡Gol, gol! ¡Puede crear peligro con esa acción! ¡Y tira! ¡Gol, gol, gol! ¡King! ¡Anderbeer! ¡Han tocado y tocado el balón! ¡Pero al final lo han perdido! ¡Intenta el pase bombeado! ¡No logra la Viana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chá, por favor! ¡Ay! ¡No logra la Viana! ¡No logra el la Viana! ¡ ecstín, si! ¡Alto la Viana! ¡No logra la Viana!